Mirad chicos, ¿qué dos tipos de líneas hay? En primer lugar tenemos las rectas. Las rectas son aquellas líneas que las puedo hacer siempre con una regla, utilizando un lápiz, una pintura, un rotulador. Por ejemplo, mirad, aquí tenemos unos ejemplos. Esta es una línea recta, esta es otra línea recta inclinada, esta es otra, hacia el otro lado y esta. El otro tipo de líneas que tenemos son las curvas. Una línea curva nunca la puedo hacer con una regla. ¿Qué dos tipos de líneas curvas hay? Pues son y están las abiertas y las cerradas. ¿Cuáles son las líneas curvas abiertas? Pues son aquellas líneas en las que yo siempre puedo continuar haciéndolas. Por ejemplo, de un lado o de otro, nunca tienen un final. Las líneas cerradas, por el contrario, nunca puedo continuar. Siempre están cerradas, como su nombre indica, y yo no puedo seguir haciéndolas. Vamos a ver ejemplos que se queden más claros. Mirad, esta es una línea abierta. ¿Veis lo que os decía? Puedo continuar haciendo línea por un lado o por el otro. Esta es más larga. También puedo continuar por un lado o por el otro. Aquí tenemos una línea cerrada. ¿Por dónde empiezo? ¿Veis? No hay un principio y no hay un final. Luego esta línea ya está acabada, hecha. Otro ejemplo. ¿Veis? Es otra línea curva cerrada. No tiene ni principio ni final. Yo no puedo alargar estas. Luego tenemos otro tipo de línea. Aquí tenemos ejemplos. ¿Veis? Mirad, más líneas rectas, hacia un lado, hacia otro, en horizontal, más líneas curvas abiertas. ¿Veis como yo os decía? Puedo continuar o por un lado o por el otro. La línea amarilla, la línea rosa también la puedo hacer más larga, o la línea verde. Por el lado que yo quiera, puedo seguir extendiendo dicha línea. Y lo que os decía antes, hay una línea curva cerrada que se llama la circunferencia. Es esta. ¿Veis? Esta es una circunferencia, otra, 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 otra y otra. Todas son circunferencias. Todas son líneas curva cerradas. Es decir, no puedo continuar haciendo más líneas. Bueno, chicos, espero que os haya servido de algo este vídeo, que os haya quedado un poquito más claro lo que son las líneas restas y curvas. Nos vemos pronto. Hasta otra, chicos. Chao.